Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besame, besame, besame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Besa, besa, besame un poquito Besa, 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 besame otro ratito Pequeña, échate pa' acá Cuando tú me besas me siento en el aire Por eso cuando te veo comienzo a besarte Y si te despegas yo me despierto De ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame, es la cosa que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más que mi boca acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame, es la cosa que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, los labios tienen Suave, ese secreto Suave, yo beso y beso Suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave Suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, 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 besa Suave, besame otro ratito Suave, suave, besa, besa otra vez, yo quiero sentir tus labios, besándome suavemente, tiernamente, cariñosamente, dulcemente. Bésame mucho, sin prisa y con calma, dando un beso hondo, que me duele al alma. Acércate, acércate, no tengas miedo, solamente yo te digo una cosa quiero, bésame. Pequena, cógelo, suave. Pequena, cógelo, suave.